mejores decisiones en función de lo que está ocurriendo. Y a nivel federal, cuando construimos entonces esta curva nacional, es decir, que integra el comportamiento de las 32 entidades federativas, es que decimos que entre las dos últimas semanas graficadas, entre la 19 y la 20, pues todavía tenemos una reducción de menos 4%. Hoy es martes, todavía nos quedan muchos días de la semana por delante y entonces estábamos ya anticipando desde que abrimos esta semana de que muy probablemente pudiéramos estar cerrando el sábado ya con un comportamiento o de meseta o a lo mejor hasta un ligero incremento en esta media nacional de curvas. ¿Por qué se da este comportamiento? Pues porque si bien es cierto, la mayoría de las entidades todavía mantienen una tendencia descendente y por lo tanto esa tendencia descendente tiende a jalar la curva todavía hacia abajo. Tenemos sí algunas entidades y las hemos estado también mencionando para esta semana y para la medición también que ocurre entre la 19 y la 20. Estábamos destacando, por ejemplo, a Quintana Roo, estábamos destacando a Yucatán, a Tabasco y a Baja California Sur. Un poco a Tomolipas, aunque decíamos que últimamente había corregido un poco más bien su tendencia a meseta, como las cinco entidades que en esta semana estarían sí presentando una tendencia ascendente y por lo tanto diferente a la que vemos en el nivel nacional. Este es un seguimiento diario que se realiza de estos indicadores y obviamente se está alertando y nos estamos comunicando con nuestras contrapartes en cada una de las entidades, sobre todo de estas cinco y aquellas que están en alguna meseta alta para estar revisando, uno, la congruencia de la información, que ellos desde el nivel estatal en sus análisis estén viendo lo que nosotros también estamos viendo, pero más importante que ellos tengan muy bien identificados cuáles son los determinantes locales que están contribuyendo al incremento de la actividad epidémica, porque al tenerlos identificados es como las acciones de prevención, de mitigación o de control pueden entonces ser focalizadas y pueden ser dirigidas específicamente a estos determinantes y por lo tanto que estas intervenciones comunitarias sean lo más eficaces posibles para el control de la epidemia. Que esto además incluye, como sabemos, la comunicación de riesgos a la población, comunicación de riesgos en el sentido de que se le está diciendo permanentemente a la población, este es nuestro nivel actual de riesgo en la entidad, las entidades lo hacen a nivel municipal y entonces la población obviamente debe de tomar las mejores decisiones de abstenerse, de participar a lo mejor de ciertas actividades congregacionales o tomar todas las precauciones de protección personal que son necesarias para evitar los contagios. Entonces, bueno, vamos a estar obviamente muy al pendiente de cómo continúa evolucionando esta curva epidémica. Lo que sí se mantiene es un indicador que ha estado muy estable en las últimas semanas, son los casos activos estimados, menos del 1.7%, que es lo que representa al grupo de personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Digamos que el otro grupo de personas, o estaremos hablando de más del 99% de personas, pues bueno, están ya distribuidas en lo que es el histórico del comportamiento de la epidemia desde que ésta inició en febrero del año pasado para México, en este caso. Lo que estamos, sí, y vamos a explicar en la siguiente diapositiva, es que de seguro ustedes van a notar, y lo sabemos porque muchos medios toman puntual atención sobre el incremento que hay de manera diaria en los casos acumulados, tanto en los casos estimados, recuperados, como en las defunciones. Van a notar que para el día de hoy hay un incremento que está por encima de la media que llevábamos en últimos días y semanas para efecto de las defunciones. Van a ver este incremento en las defunciones acumuladas, y es muy importante identificar este concepto. Cuando hablamos del número que presentamos aquí todas las noches, hablamos precisamente de aquellas defunciones que día con día se van confirmando a través de los diferentes procesos, y es muy importante recalcarlo, se van confirmando, no quiere decir que van ocurriendo o que la defunción sucedió de un día para otro.